Las palabras que maduran con el tiempo Manchan todo tu papel Y la tinta se me agota Cada vez más, cada vez Las palabras son de seda Son de fuego, de amargura y agua miel Las escribo y se me quiebran Como papel, como papel maje Antes yo te confundía con la tinta para mi pincel Y sin hablar, sin pensar Sin hablar, sin pensar Sin hablar, sin hablar Oh Sin hablar, sin hablar